Cuente la tuya, Flo. Bueno, la mía es un poco breve y no sé si tiene que... Bueno, sí, tiene que ver con un tercero. En realidad estaba de vacaciones con unas amigas y en eso pasa mi amiga delante mío y yo estaba mirando para abajo y veo como un varón sale y cuando sale le toca la cola, ¿entendés? Pero sin pudor alguno, tranquilísimo. Y yo, sin mucha vuelta, me fui a las manos con el chico para defender el trasero de mi amiga. No sé si está en verdad, me hace quedar muy bien. Y en comparación a la tuya no es nada. No, no, pero pará, vos lo viste, no, no está. Con impunidad, el chabón con impunidad. Esa es la palabra, con total impunidad, como si fuese dueño del cuerpo de mi amiga. Y fue como, ¿a quién vas a tocar vos? Y en esa, bueno, me fui como un poco a las manos con el muchacho. ¿Cómo se defendía? ¿Qué decía? ¿Cómo se defendía? Todas las veces que he tenido encuentros así, como poco afortunados con varones que se han desubicado en la calle, siempre que una, no recomiendo igualmente esto, y tiene que haber gente y demás, uno tiene que estar seguro, pero siempre que uno le hace frente es como que el varón tiende a achicarse, o al menos en las experiencias que yo tuve. Así que pasó eso un poco, como de no sé qué, no sé cuánto, y vinieron como ahí, él no activó, yo activé, no es que vinieron a separarnos, pero estoy contenta. Creo que la próxima vez que tuviera ganas de tocarle la cola a alguien, lo voy a pensar dos veces y ojalá no lo haga. ¿Sufriste acoso, sufriste mucho en la calle? Sí, re. Una vez en un colectivo de las peores que me pasó, yo tenía 17 años, estaba sentada en el Bondi en el 75, iba para la estación de Lanús, y en eso veía que el chabón que estaba parado al lado mío, ya habían asientos libres, y él no se sentaba, no se sentaba. Y yo sentía que había como mucho movimiento, y yo no quería mirar, porque viste que es un poco incómodo, vos haces así, tenés como el tobúl a la altura de tus ojos. No miraba, no miraba, miraba para afuera, para afuera. En un momento ya era tan alevoso, que la persona que estaba al lado mío lo miró, era un varón, me acuerdo, y no hizo nada. Yo digo, bueno, en esa faltan tres cuadras para llegar. Yo súper incómoda, porque encima, en este momento no había tanto feminismo, entonces no estaba esa conciencia. Un poco cuando a mí me pasó, fue como, ¿qué hice para provocarlo? La pregunta que me hacía yo misma, hoy por hoy entiendo que no hice nada para tener esa consecuencia. Es totalmente responsable el varón. Pero cuando miré así, pa, taca, taca, estaba tocando en mi cara. Y en eso, repito, así como yo no tenía la conciencia para entender que no era la culpable ni la responsable de lo que estaba pasando, me levanto, digo unas puteadas que no voy a reproducir, al mismo tiempo de que estoy temblando, y nadie hizo nada en el colectivo. Así que nada, agradecer a todas las mujeres que hablan y que hacen conciencia hace tantos años para... Bien. Hoy supongo que hubiera sido distinto. Hoy no, alguien salta, alguien dice algo. Obvio, bien. Nadie piensa, ella es la loca, ¿entendés? Como pasó en su momento. No, no, empezando por vos, que no tenés nada que ver. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Le cuento a Anito que tobul en turco quiere decir genital. Sí, sí, me imaginé que no sea para otro. Le salieron los títulos abajo. Bien, bien, bien. Ferdente. Yo tengo una.